¿Es el teléfono que se está por aquí? Desde CISADEMS informamos a la docencia santiagueña que por motivos que desconocemos, el Ministerio de Educación de la Nación ha postergado, aún sin fecha, la reunión a la que él había convocado para recibir a la CISADEMS. Por otro lado, desmentimos categóricamente versiones falaces que circulan, tratando de vincular la heroica lucha de los docentes con cuestiones político-partidarias o en contra del orden democrático. Por favor, es inconcebible que la única respuesta a 10.000 almas de maestros empobrecidos y olvidados que marcharon el viernes sea una falaz mentira que intenta aprovecharse de su lucha, de su dignidad a cara descubierta en las calles. Por otro lado, también repudiamos todo operativo policial en contra del derecho de cualquier ciudadano a circular por las rutas y a manifestarse. La protesta no es un delito, la protesta es un derecho, no a la criminalización de la protesta. Por eso, el paro continúa, no bajamos los brazos y marcharemos juntos el miércoles en la Gran Marcha Provincial Docente.